Este 26 de diciembre, Ramiriquí ruge con el primer concurso de Car Audio Tuning 2021. La administración y el consejo municipal te invitan a presenciar un espectáculo que pondrá a palpizar tu corazón y reactivarte con los mejores carros y el mejor sonido en las diferentes categorías. ¡Espectacular premiación! ¡Inscríbete y participa! Info 311-862-1800. Este 26 de diciembre, desde las 2 de la tarde, Grand Show Car Audio Tuning en Ramiriquí. Organiza Cristian Guerrero, Taller Motorizing. Invita Administración Municipal, Ingeniero Moisés Aguirre Sanabria. Garantía de buen gobierno. Honorable Consejo Municipal de Ramiriquí. ¡Te esperamos!